Tenerte a mi lado para mí es lo más bello del mundo ¿Por qué tú me haces tan feliz? Me enamoras cada segundo Tenerte a mi lado para mí es lo más bello del mundo ¿Por qué tú me haces tan feliz? Me enamoras cada segundo El amarte siempre en la noche, la quiero cerrar con broche, plata, oro, bronce Tengo fantasías y realidades, retórica que en tu cuerpo he vivido Me convierto en animal entre agresivo y pasivo Como hielo me derrito ante ti con los ojos cerrados Te veo, te huelo, te siento, te escucho Hasta el latido más decadente en un susurro elocuente Que me aviva mi presente Tu sonrisa es la fuente fuerte, el terzo del crepúsculo Tu piel eriza la mía y aliza mis pensamientos de locos y cuerdos Que lo quiero convertir en materia sobre un lienzo Para hacer una obra de arte y ponerlo frente a tu cama Para que sientas otra vez ganas, ganas Tenerte a mi lado para mí es lo más bello del mundo ¿Por qué tú me haces tan feliz? Me enamoras cada segundo Tenerte a mi lado para mí es lo más bello del mundo ¿Por qué tú me haces tan feliz? Me enamoras cada segundo Mis pensamientos son los míos desde que estoy contigo El triunfo ha venido como latido compartido Dejé de seguir lo incorrecto para caer atrapado en lo correcto Eres mi credo vivo, tú me inspiras tanto Alcanzo el éxito al despojarte de ese mal Y si no escribo canto, caerá en lluvia de estrellas Por lo tanto, ven y abrázame que los demás sientan espanto Que toda la dopamina se liberó y la citocina me calmó Y me elevó a ser un creador de locuras y aciertos Que no más tendrán contentos Y no hablo más las palabras más bonitas Te las he dicho en silencio Tú me has respondido con una mirada tierna y coqueta Que vuelo por todo el planeta Tenerte a mi lado para mí es lo más bello del mundo ¿Por qué tú me haces tan feliz? Me enamoras cada segundo Tenerte a mi lado para mí es lo más bello del mundo ¿Por qué tú me haces tan feliz? Me enamoras cada segundo Tanteando como niño Estoy observándote por partes Para amarte toda Con tu belleza sobrenatural Tuve una pesadilla épica Y hoy estoy escribiendo una nota apodiósica Si un día me das la espalda Te voy a tomar por la cintura Te voy a abrazar Te voy a besar Hasta que recuerdes Porque un día me elegiste